Brian Myers Hoy de nuevo te voy a ver Si llamas piche y el ser Estamos fumando marihuana Hoy seras mi esclava en el cuarto de un hotel Te voy a ver estoy bien bellaco Quédate en panty modelame en taco En lo que yo enrolo y desemoño el saco Me quito el pantalón por el boxeo en los sacos Tengo un par de retro me visto bien caco Te gusta en la cama como te maltrato Quieres que te lo metas a cada rato Cuando estas sola jugamos al ratón y al gato Yo bajo sin pero yo soy el bombero Que te apague el fuego en tu desespero Me gusta lamberte los dos agujeros Me gusta tu cara cuando entre entero La mejor que me lo ha hecho si te soy sincero Echa la cachispa en el cenicero La maquina que vibra y no es la del barbero Déjame descansar ya terminamos el primero Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima que le notice Que nada mas con tocarla yo tengo el poder De lograr que la piel se le dice Que cuando me vaya a venir le avise No voy al gym mira como el lapis tiene el trice Dile al jebo que tumbé la película Y que el avión me lo aterriza Déjame ver como te lo explico Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese crico Tienes las nalgas bien cachetonas Como los dos cachetes de Kiko Se me quedo en la mente cuando me digité Por primera vez papi que rico Empezamos a las 7 ya tu sabes Vete como eso de las 5 y pico Oye Oye